¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llores porque me voy, que pronto regresaré Tan solo que yo me muera, entonces no volveré Tan solo que yo me muera, entonces no volveré Otra volpita, un pita Me grita no des tu mano, y vayas a dar tu amor Grita no des tu mano, y vayas a dar tu amor Porque ahí arriba en el cielo, nos encontramos los dos Porque ahí arriba en el cielo, nos encontramos los dos Si sientes debe llorar, que llanto amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amar Que triste ya la condena, del hombre que sabe amar ¡Suscríbete al canal! Me grita no des tu mano, ni vayas a dar tu amor Que llorar, que llanto amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amar Que triste ya la condena, del hombre que sabe amar Que triste ya la condena, del hombre que sabe amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amarga la pena Gracias.